Vamos a tomar contacto con alguien que nos va a ayudar y mucho, ya lo tenemos en contacto a él, Adrián Fanelli, que es psicólogo del Hospital Español de PAMI. Adrián, ¿cómo estás? Acá Natalia Paratore, ¿cómo va? Hola Natalia, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, con muchas preguntas para hacerte, vos que nos vas a poder ayudar, esto que decíamos, ¿no? A veces uno siente que hay situaciones que vive de manera individual y cuando empieza a ver y a charlar con otros se da cuenta que es más común de lo que uno cree. Sucede que cuando nos pasa a nosotros es un poco más grave, ¿no? ¿Cómo es el aislamiento en nuestros adultos mayores? ¿Qué experiencia estás teniendo con el contacto, por supuesto, con los pacientes en esta etapa de aislamiento? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? A ver, en realidad el hecho de cuidar la salud mental es como muy singular, ¿no? Se trata un poco de ver la historia de vida de cada uno, de poder ver, bueno, de pronto engancharnos con las cuestiones que nos gustan, de poder conectarnos con los otros. Digo, nosotros entendemos que el aislamiento y el distanciamiento físico no supone ruptura de lazos, ¿no? Claro, no es distanciamiento social, digamos. Puedo seguir conectado. Exactamente. Digo, bueno, en ese sentido las redes sociales colaboran muchísimo, ¿no? Con esto, por supuesto. Y me parece que estaba bueno lo que vos decías, ¿no? Diferenciar algo en relación al malestar, digamos, habitual que uno puede sentir, digamos, justamente por la sensación de aislamiento y lo que tiene que ver más con un padecimiento mental, ¿no? Digo, de pronto uno puede sentirse angustiado, puede sentirse ansioso, tener problemas en el sueño y en la alimentación. Digo, ¿se escucha mucho esto de, por ejemplo, cómo estoy comiendo en estos momentos? Sí. Digo, son... Total, sí, te digo. Digo, bueno, son cuestiones normales, ¿no? Digamos, de una situación de crisis. Y digo, eso hay que diferenciarlo muy bien de lo que tiene que ver con los padecimientos, digamos, más mentales. Claro. Ahora hay una pregunta que es muy habitual, ¿no? El estrés, ¿puede aumentar en esta etapa en la que estamos en aislamiento? ¿Es normal? ¿No puede suceder? ¿Qué nos podés ampliar respecto a esto? Sí, por supuesto, claro. El estrés, digamos, es habitual que... Porque a veces uno cree, ahí... Tuvimos una dificultad en el audio, Adrián. Uno cree a veces que el estrés es solamente cuando tenés mucho trabajo o estás exigido con mucha presión. Ahora, estando en aislamiento, en reposo, tranquilos, ¿también puedo tener estrés? Sí, claro, por supuesto. Digo, el estrés un poco surge cuando se rompe en algún punto algo de lo cotidiano. Bueno, digo, esta situación de incertidumbre en la que estamos, digo, en algún punto viene a poner en cuestión todas las formas anteriores de funcionamiento. Entonces, digo, es lógico que uno se sienta estresado, que uno sienta malestar. Digo, en el trabajo que venimos haciendo tanto en el Hospital Español como en PAMI, esto lo vemos tanto con las personas mayores, con los trabajadores de la salud. Digo, es algo habitual, ¿no? Dentro de lo habitual, nombrabas dos, digamos, segmentos muy importantes. Uno son los afiliados a PAMI, que me imagino que te hacen muchas consultas, y el otro son los profesionales. ¿Qué consultas son las más habituales en los afiliados? ¿Cuáles son las que más habitualmente recibís? Sí, en general tiene que ver un poco con la ruptura de los vínculos que se va como produciendo en este momento. Por eso me parece que hay que hacer mucho hincapié en el tema de diferenciar el aislamiento como distanciamiento físico de romper lazos y no conectarme con los otros. Digo, hoy en día por suerte contamos con muchas herramientas como son los programas de voluntarios, la continuidad de los clubes de día en forma virtual. Mismo, las amistades, la familia, que son formas de mantenernos conectados, de poder estar atentos al otro. Digo, en este sentido me parece que tenemos que entender en algún punto que todos tenemos un rol social. Digo, que es mantenernos conectados, ¿no? Digamos, me parece que eso es fundamental. Viste que muchas veces sucede que el adulto mayor dice no quiero molestar a mi hijo porque está con mucho trabajo. ¿Cuál es el consejo? Llamarlo igual. Uno a veces en la vorágine pierde esta cosa del día, de las horas, y el adulto se queda con esa angustia de que no fue contactado por ese ser querido. ¿Está bueno que tomen una actitud proactiva? A ver, siempre cualquier actitud proactiva es positiva, digamos, ¿no? Pero, digo, hay que ver en cada caso, ¿no? De que se trata de esa historia familiar, de esa historia de vínculos. Lo que dijiste al principio, esa historia personal que nos va a marcar un poco el contexto, ¿no? Exactamente. Igual me parece que sí es importante mantener los vínculos y más en este contexto, y aunque sea centrándonos un poco en lo que son las redes sociales, ¿no? Es una herramienta muy válida. Y también los profesionales de la salud que deben hacer consultas, profesionales que también están conteniendo a su vez a pacientes, por ejemplo, con diagnóstico positivo de coronavirus. ¿Cómo es esa dinámica, ese vínculo? Sí, en el Hospital Español estamos trabajando con un grupo de psicólogos y psiquiatras justamente en la asistencia al personal de salud, o sea, tanto enfermería, médico, como también personal no profesional, digamos, que tiene como mucho contacto con esta realidad del coronavirus. Y sí, en general lo que se escucha es el temor, el miedo, estas cuestiones de angustia, de ansiedad, frente a la incertidumbre que genera este momento. E inclusive, algo que empezamos a observar como últimamente, el desgaste, ¿no? Que se empieza a producir por justamente ya tantos días de esta situación, ¿no? Entonces, digo, hay que estar atento y, digamos, poder, digamos, en algún punto acercarse al otro. Lo digo, ya sea en relación a que sea una amistad, un familiar, o también si uno percibe tanto en uno como en el otro algo, digamos, ya que lo sobrepasa y que en algún punto lo inhabilita y que no le permite continuar, poder acercarse a un profesional de la salud que, digamos, siempre estamos dispuestos, ¿no? Bueno, Adrián, muchísimas gracias, muy claro, y me quedo con este mensaje. Es importante acercarnos al otro, no importa cómo, pero intentarlo ya de por sí es una acción más que interesante, no quedarnos con la angustia, encerrados en ese dolor y hay herramientas que hoy nos permiten hacerlo, como la tecnología, como un montón de situaciones que pueden hacer que nos sintamos acompañados y acercarnos, por supuesto, a lo esencial que es el afecto. Gracias, Adrián, por tu trabajo y por este testimonio. Bueno, no, gracias a vos y, bueno, compartamos experiencias, de eso se trata. Muy bien, muy bien, gracias, ¿eh?